Los proyectos te hacen más o menos ilusión. Y a lo mejor hay X momentos en tu vida en que hay unas cosas que te hacen más ilusión, luego otras, lo bastal… Ha dicho la hipalabra, ha dicho la hipalabra. Sí, pero me entiende, ¿no? Pues mira, voy a hablar, por ejemplo, de Ibai del año pasado. A lo mejor había muchísimas veces que decías «Hostia, con porcinos a tope» y que no le daba tantas ganas. O que hoy para él es la prioridad número uno y el resto. Es que yo pienso también que va por fases, ¿no? Según te vayan saliendo las cosas y demás. Totalmente. Es verdad que con KOI… Aunque nos llevásemos hostias, ahí estábamos… Básicamente íbamos a perder, íbamos como ir al matadero. En la LEC, en Superliga, en VCT. Bueno, sabías que ibas a encender directo y que probablemente lo que iba a pasar es que se iban a reír de ti, pero ahí estabas, como un gilipollas haciéndolo. Anda que no habré hecho directo respondiendo preguntas de la gente. Oye, Ibai, ¿esto por qué es? No, es que tal. Eres muy malo, ya lo sé. Gracias, un abrazo. O sea, yo me acuerdo de los directos que hacías tú, de la nada, full rayado, hablando de las cosas que pasaban. Bueno, intentaba actualizar a la gente así cada tres semanas, un mes y… Y bueno, son… Son momentos. Oye, pero eso se agradecía porque no escurrías el bulto, ¿sabes? No era en plan… No sé si me explico. Tú intentabas dar la cara, decir lo que pasaba, gustase más o menos. También es verdad que yo tenía un poco de ilusión. Sí, al final piensa Black que nosotros teníamos el equipo actual campeón de Europa y yo sí que pensaba que eso podía llegar a funcionar. O sea, que con el paso de la semana… Ah, por supuesto. … vas viendo que eres más jodido, ¿sabes? Bueno, en fin, señores, empieza. Ahora sí que sí. Vamos, va. ¿Quién nos lo iba a decir? 7-0-5 de la tarde. Como siempre, los últimos en el turno, porque hemos tenido antes un partido que ha quedado. 20-22. Sergio Ferra, equipo francés con cinco franceses. Si perdemos, estamos muy jodidos. Y en cambio, si ganamos… Sobre el papel estándar, lo que nos esperábamos en el día de hoy. Básicamente. No, no. Pero si ganamos… Si ganamos hay ilusión, eh. Te lo digo. No, no. Si ganamos, perdemos también. La ilusión nunca se acabará. Veo con Maca. ¿Cinco franceses puros, Black? O sea, de verdad… Sí, sí, cinco. No hay ningún belga. Vale. La de tres franceses y un ruso. Vale. Cuidado. A ver, Hansi es de origen marroquí, pero es francés. Hostia las veretas, tío. De origen o ascendencia argelina o marroquí. Hansi es marroquí. Vete, Mopoz, por favor. Bueno, si lo matas, no me jodas. Está bien, está bien. Es buen trade. No, no, Diego, para que no sea la típica de tres franceses y dos rusos. Los rusos de tanto, los simples, tío. Bueno, cero pipas el día de hoy, Xenium. Esa es la realidad. Cero de tres. Seguimos. A ver, a ver, a ver. A ver, hay que creer. Hay que creer… Nada. Vamos. Buah, la triple exercise que viene a hacer un muy buen partido, eh. En el primer partido de 3D Max, los únicos que plantaron cara, prácticamente, fueron Hats y exercise. A mí, Maca, me preocupa, porque Nuke es un mapa que explica… Ojo, ojo, Xenium, el nivel de celebración, eh. Me gustaría ponernos a su altura, eh. Han celebrado mucho, mucho, mucho tipo Call of Duty, eh. Sí, intensidad. A ver, es lo que decimos, ¿no? Que al final es un… Es un partido muy importante. O sea, entre el 1-1 y el 0-2 hay un abismo. Ya, ya, por eso. Chicos, un momento. Perdón que os corte. Dadle al por dos, porfa, todos. Yo estoy en el 1-28-28. Sí, igual, igual. Vale, vamos. Pedro, creo que te ibas un intento a un dos, tú… Eh… Hostia. Os puedo contar una anécdota, si queréis, porque… O sea, que esté yo con el equipo rival me parece acojonante, bien mo-poz. Hemos sacado dos bajas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que con el equipo rival? ¿Por el parecido físico con exercise o qué? No, no. Que… 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 Que Yoko se llama… Ah, vale. Yoko es un jungla mítico de League of Legends francés, que me llama la atención. Ah, vale. Pero francesa se pone en el mismo nick. O sea, Yoko es uno de los junglas más veteranos de la LEC y que más tiempo está en la LCS. En Vitality. Es el de hecho, eh. ¿Te imaginas? Sí, ya la puedo yo. Sí, ya… Sí, ya la puedo yo. A ver si puede sacar una kill mo-poz. Es que le decías por exercise, eh, porque os traeis un aire, en verdad, eh. No, 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 no. Ay, qué pena. NT. Ah, NT. Bueno, a comprar, va. 2-0, vamos. No, 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 si esta ha sido forzada. Bueno, no sé si vas a comprar Galils. No me jodas. Este roster hay rumores de que lo va a fichar Carmine Corp si entran al Major. Sí, lo he dicho antes, cabrón. Y me había dicho la gente… Ah, pues no me enterado, perdón. Sí, lo he dicho y algunos me decían que… Que sí, que no… Sí, sí. Este roster es Carmine Corp, literal. Yo dije que en mi cabeza la oportunidad la habían perdido cuando estos se llamaban Looking for Org. Pero bueno, si llega Carmine y suelta los billets… Pero lo de fichar un equipo cuando ya entraba al Major… Sí, yo también lo había más jodido, lo tenían que haber hecho antes. Raro, claro. Por eso te digo. Sí, pero sí, sí, había rumores, eh. Como mínimo ahora en el RMR, ¿sabes? Y te la juegas a que si entran facturas… Pues tres millones, sí. Claro. Si no, luego ya no sé. Pero sí que había rumores de Carmine Corp en Counter Strike y al ver, este roster les cuadra bastante bien. Sí, sí. Pero bueno, que son franceses, da igual dónde están hay que ganar, sin más. Fin, boom, al lío. Bueno, como si fueran de Senegal, o sea, me la pela cualquiera. Esta granada… ¡Oh, wow! Menos 37. Sí que tenemos dinero, ¿no? Habías dicho Forza y Stark hoy, pero… No, sí. No, porque claro, vamos con Kalil, no vamos con Aka. Claro, claro. Que algo salgo, por lo menos, ¿no? A ver, si metemos esta ronda, ellos tienen mal baile la siguiente. O sea, estaría guay. Estamos en el bando mal, ¿Oxenium? Sí. Sí, y hubiera sido la de si meter pipas o… Bueno, todavía podemos meter alguna fuerza y romper esa economía, eh. Por eso yo creo que tampoco dejamos de comprar. La anterior, ¿hemos hecho eco? Hay que limpiar. No, hemos forzado. Hay que limpiar, sí. Bien, venga, Refrag. Algo salgo, va. Va. Nos hacemos al de rato. Pero hay que plantar, porque si no… Oye, este ángulo, tío. Este ángulo es trepido y el Jax, coño. ¡Bien! ¡Bien, Adam! ¡Hostia! Hoy los Refrags están funcionando. Bien, bien, bien. Vamos a plantar, ¿no? De todas formas, es el bando malo, pero yo pongo doble asterisco. El CS2 y que a Movistar Raiders antes… Hoy igual van ese de mierda, tío. El CT de Nuke es creo que el CT que más se le atraganta. O sea, que… Totalmente de acuerdo con Serium. Hay que salir con cinco o seis rodillas de terror y si pueden ser más, mejor, eh. Vamos, vamos, vamos. Ojalá me caí en la boca, que es lo que pasó antes con IP. De hecho, se van a guardar, ¿no? Sí. Sí, sí. Dos, seis, dos. Vamos. ¿Luky es el ex de Astralis? Me preguntan en el chat, Serium. No, ese es un Luky danés. Este es el ex Heretics. Este es el ex de Heretics de hace tiempo, sí. Sí. Digo que si tienen compra ellos, imagino que sí. Lucky dropea una, Haji compra, Joko… Bueno, medio compra, sí. Lo que no van a tener de momento es AVP para Maka, que es importante. Vamos, 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 vamos. ¡Bien! ¡Bueno, bueno! A nosotros nos han hecho un hijo quitándonos armas, pero es que quitando ese arma ya no lo van a comprar, creo. Yo creo… Hay uno con 1.800. Vamos, ahí, Mopoz, va. Un poquito de alegría, hostia. Perdona, Sergio. ¿Pedro, Luquillo va a ser campeón de Major o solo fue Kyoshima y demás? Mmm… Yo creo que Lucky no. Kyoshima sí, pero yo creo que Lucky no, eh. Pero digo, rápido. X en ese no sé si también estaba en ese equipo. No, o sea, estuvo en Eretics, pero él tampoco ganó… Oye, hemos estado excelentes con las refrags, macho. He ganado un Major. Sí, eso es clave, eh. O sea… No les hemos dado nada, eh. Nada, nada. Muy bien, eh. Primera Aca del partido para nosotros. Segunda, de hecho. Tanto ellas como Adams. Al final tenía razón Black, eh. Han forzado. Se queda con 650 Maka para intentar pillar a VP luego. Pero… Es importante esta ronda porque puede ser un dos por uno. Cuidado con Yoko. Cuidado con Yoko, lo hemos visto, lo hemos visto. Lo hemos visto a Yoko. Pues Yoko no. Lo hemos visto a Yoko. Cuidado con la Five Seven. Está jugando cerquita, tío. Una Maca no se va a abrir ahí en la vida. No es mala la paradiña esta. A ver cuándo se vaya el humo que hace Yoko. Lo sabe, ¿no? ¿Lo ha visto? Sí, Mopoz por el sonido y tal, sí. No me jodas. Vale, bien. Gracias. Bien, Mopoz. Dos por uno. Cuidado. ¡Ahí va, Mopoz! ¡Tú! ¿A dónde vas? Cuida la espalda, la espalda. ¡Ahí va! A ver, si se meten ya, se lo esperan. Vale, ha perdido el timing el pibe. Mopoz muy agresivo, eh, tío. Y Adam slurkeando todavía está en outside. El problema de Mopoz es que estaba encerrado. Creo que no le han ayudado. No sé si no se han corrigido. ¿Tú crees que ahí no podía salir, Xenim? Por eso se ha abierto. No, claro. Yo creo que ahí hacía falta una flash hacia Zete o algo así y ayudarle un poco. Pero bueno. Hostia, si plantan ya… Cuidado, eh. Pues Xer6 nos está perdonando la vida, eh. Ya no. Hostias. ¿Tienen piñallos o algo? Tienen Molly, está muerto. Esa ahí lo tiene que vender. Y a Guerrera, el dos para tres. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Buah! Lo ha fallado todo. ¡No me jodas! ¡Ay, ay, ay! ¡Había un humo! Había un humo, pero… Pero tío, ¿a dejó de disparar porque pensaba que lo mataba o qué, tío? No, no, es que le ha fallado todo, le estaba pegando tapa en la cabeza y no lo mataba. Estaba buscando la tapa, sí. Tenía un pavo que le iba a comer por la izquierda. Tenía que buscar tapa rápido y girar, ¿no? Exacto, exacto. ¡Ay, me cago en la… Se no abre y cerra de ojos y no entra la primera bala, ya te empiezas a poner nervioso, sabes que estás muerto. Y luego, encima, es que a Adams le han empezado a atravesar en el humo y le han encontrado ipso facto. O sea, es que creo que la primera bala que pegan ha dado a Adams ya directamente. Si llegara a meter esa primera etapa, era un dos para dos, ¿no? Es jugable, ¿no? Sí, y de hecho, habría que ver el segundo duelo. Porque incluso podría haberse quedado un dos para uno si Just está fino, pero bueno… Me cago en la punta. A mí te digo que la ronda se podía haber terminado mucho antes y, como dice Black, no es talento exercise en cuanto a timing y tal, porque no se estaba pillando la espalda desde hace ratito. Y que tampoco te esperas un retake de los tres CTs por rampa, sabes, que han rotado todos por el mismo ángulo. De todas formas, en la ronda se han cometido un par de errores. O sea, para mí el primero es el de no ayudar a Mopoz o que Mopoz se espere un poco. O sea, no ha habido ahí una coordinación buena por parte de los jugadores de Movistar Koi. Sí, pues ya digo… O Mopoz no sale o le tienes que ayudar un poco, porque si no, sabes que te pueden estar anclando el ángulo. Va, vamos. Nooo… Buah. Bueno, está teniendo la suerte también con los humos. Madre mía, humo en el que se mete, humo en el que muere, tú. Ya. Tío. Nooo. Otra vez a través del humo. Pero Lucky, tío. Bueno, venga. Bueno, Lucky hace honor a su nombre, el hijo de puta. Totalmente. Totalmente. En esta ronda, vamos, aún así es un 3 para 4, eh. El daño que ha hecho, el cabronazo. Y ha pillado ya hasta la M4. Bueno, vamos a ver si cometen algún error o por lo menos podemos hacer que la ronda les salga bastante cara. Porque Movistar Koi a la siguiente compra, eh. O sea, hemos hecho aquí un equilibrio raro, pero ni tan mal, eh. O sea, que… Porque esto… Uff. Yo digo, objetivo, quitar armas. O sea, un 3 para 4 es ganable, pero si no lo ganamos, pero por lo menos quitamos un par de armas más, ni tan mal, eh. Ya. Porque ellos económicamente, mira cómo están. Están bastante mal, eh. Quitando a Haji y a Exercise, el resto ni comprarían. Pues se quedan por secreto para B. Dios, qué silencio. Sí, a ver, la paradinha de a ver si gastan ellos utilidad también, pues eso. En la línea de lo que decíamos, de quitar armas también, pero si tienen que… O sea, si puedes forzar gasto de utilidad por parte del CT, al final el kit de Granada te cuesta 1.200 pavos. O sea, si fuerzas ese gasto es importante. No, pero se lo huele Yoko, eh. Mira, no les ha oído correr, me parece. Bueno. No, no, no. Con qué calma lo ha jugado Yoko, tío. Hostias. Bueno, ¿no? Buen refrag. 8, 7, hay que plantar. Vale. Igual esprayar, eh. ¡Oh, qué buena cobertura! Cuidado. Pues dos para dos. ¿Qué? Dos para dos, elijo creer. ¿Se puede? ¿Es jugable? Sí, sí, sí. Estamos tocados. ¡Ay, la puta que me parió! ¡A uno, tío! Va de fuzgar, Haji. Va de fuzgar con el humo. ¡Toma! Buena, uno para uno. Tiene una flash, eh. Es fake. Lo sabe, David lo sabe. Es fake. ¡Vale! ¡Qué bien lo está jugando, David! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bueno, loco! ¡Qué listo eres, cabrón! ¡Qué animal! ¡Qué listo eres, cabrón! Va. Están jodidos de con a mí, me habías dicho, ¿no sé ni un? ¡Totalmente! ¡Va! ¡Madre mía, tú! ¡Va! ¡Hostia! ¡Qué animalada! Otra forzada, bisagra de las grandes, eh. Sí, sí. El otro dos por uno se nos escapó. Este tiene que ser nuestro. ¡Qué pelotas ha tenido! No se ha comido ningún fake, tío. Y muy bien Jazz también, porque él se la juega plantando en el humo. Confía en David, que le cubra y le cubre. Bueno, ya ha pegado un balón, que estaba 10 de vida, pero si tiene 80 también se lo carga. Le ha pegado un pelotazo. Muy bien. 4K de David, de hecho, eh. Qué locura, tú. Qué rondón de David. Salomón Rondón. Eh… ¿Ha forzado ese, Mew? Sí, sí, sí. Están a cero, están a cero. No tienen un… No tienen un puto pavo, eh. Si metemos esta, es un 3-4 de Manuel. Está jugando con la escopeta. La escopeta da mucha pasta, ¿no? Son 900… 900, sí. Y aparte la… Caseta te revienta, tío. La XM está rota ahora, tío. Está bastante fuerte, sí. Va, vamos. Es cara también, porque para una escopeta son 2.000 dólares, pero… Qué importante mentalmente esta ronda sacada con cojones, eh. Porque esta ronda, ellos sabían que era muy jodida, eh. A ver… Lo lafamas aquí, Yoko. Cuidado el de Maca también, eh. Hostia, se ha tropezado, David G. Cuidado. Menos 40. Sí. ¿Se ha caído de silo o qué? Sí, se ha caído de silo. Cuidado. Sí, se han quitado. Perdió 40 de vida, David G. No tenemos un molo para sila. Cuidado, David. Cuidado, David. Cuidado, David. Cuidado, David. Pues… Madre, vaya transfer. Pues vale. Pues vale. Pues vale. 32 de vida. Pues vale. Ha matado a Mopoz. Ha matado a Mopoz de la escopeta. Digo, ha matado a la escopeta que ni tan mal, porque podría haber sido jaleo eso, eh. Me cago en la puta. El eje nos vamos a guardar. Tiene estado de AWP. Toma, bueno. Bueno, buen quick. Dos para tres, dos para tres. Los Tugas. Tengo la sensación de que estamos desaprovechando oportunidades. Será otro dos para uno que se ha complicado. Es que lo que ha hecho Yoko, ese mismo es criminal. Es que no sé por qué no teníamos un molo para sila y tuve algo, tío. No, el que está aquí es muy peligroso. Bueno, la de antes, ¿no? ¡Aaah! Bueno, gracias. ¡Ah! ¡Colateral! Lo culas, no creo. Nooo. Quedan lucky. Bueno. Y se llevan gratis AWP, M4 y AK. Sí, y es que encima es otra vez lo mismo. Otra oportunidad que tenemos para romper la economía y la vuelven a salvar, tío. Están salvando todas las rondas clave. ¿Os ha echado para atrás? No. ¿Lol? 20, 19, 19… Ay, tío, lo de Yoko ha sido criminal, eh. Sí. Joder, macho. Es seguro, es seguro. Qué raro, qué raro entrar de espaldas ahí. Tienes que mirar arriba, entiendo, ¿no? Hay muchos spots ahí en la parte superior. Es la parte en la que más expuesto estás de todo el mapa. O sea, ahí te pueden piquear desde 40 ángulos distintos. Pero la historia es que cuando haces ese movimiento, normalmente metes un molotov ahí a secreto, a la escalerita. Para asegurarte que no hay nadie en escalera. Para que no te pique mientras tú avanzas. Ya. Eh… Bueno, hay que… Pues nada, no tenemos ni un puto duro, ¿no? A ver, más forzado. Bueno, a ver, hay un AK. Una giro AK para esta Dodo y… Buah, esta Dodo… Sí, es forzada, eh. Es forzada y cuidado, eh. Pues… Hostia, la escoceta. Buena. Bueno, dos, dos, dos. Después tres. ¡Tres! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Tres! Qué flash de David, tú. Qué flash de David también. Tiene Diggel este, ¿qué hace? Friseamos, friseamos ronda. Tiene AWP, pero a esa distancia la está jugando con Diggel. Cuidado, Lucky. Con el humo me da un miedo Lucky. ¡Madre de Dios! Lucky, 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 lucky… ¡Aaaaah! ¡Vamos! Vale. Los refrags hoy están siguiendo espectaculares. Contra Navi, contra Tres de Maxx. ¡Hostias, qué cagada! ¿Qué pasa? Está muerto, ¿no? Vale. Y la bomba. Es de cuatro, sí. Qué cagada porque Black no tenía que haber ido por ahí. No teníamos info de dónde estaba, ese es el problema. Estaba colado David, cuidado. Está muerto. ¿La aviso? Vale. Vale. ¡Es buenísimo! ¡Es muy listo, cabrón! ¡Nos está salvando el cabrón! ¡Es una locura! Lo que está jugando David Granaval. ¡Hostia! ¡Hostia! Es el cuchillo, es el cuchillo. Mi puto padre, David. Está ganando el puto bando L. Totalmente. Tactical pause. Tactical pause. A ver, Mopoz y Just están jugando muy bien. Ha habido una entry por ahí jugosa. Buenos refrags de Just. Normalmente entries no, pero en los refrags Just está muy fino. Y fue también el que plantó la ronda del 4K de David. Está siendo un bando muy raro ese, Niu. Sí. Y es que es una putada porque podríamos estar ganando… No diré de paliza, pero casi. Insisto, ha habido dos rondas que le metíamos en eco que las hemos perdido y aquí viene una tercera. Por favor, decidme qué estábamos a meter, por favor. Aún así, el bando está siendo decente, ¿no? Porque es el bando malo, pero claro, es Counter 2, más que nosotros en teoría, vamos en contracorriente. Y en el bando bueno, somos peores que el resto. Y en el bando malo, somos mejores que el resto. Sí. Así es. Hostia, Javier. Imagino que en estas dos semanitas y tal que han estado entrenando los chavales, pues se habrá mejorado el CT de Nuke. Porque yo creo que era una de las cuentas pendientes que todos sabíamos que había que mejorar. Pero a ver cuánto ha mejorado, claro. Por eso yo, sin saber cuánto ha mejorado, prefiero que no vayamos al descanso con cinco o seis rondas. Y que luego, pues eso, otra vez dependemos de las pipas, que por lo que sea, pues no estamos finos, claro. Y es que, claro, en una jornada de dos best-of-ones, no ganas ninguna pistola y, bueno, pues te estás pegando un tiro en el pie, literalmente. Ah, me están pidiendo pausa, no sé por qué. Técnica al Pau, ronda para 3D Max. Otra ronda para Navis, la decimocuarta. ¿Cuántas horas llevas de directo, Sergio? Casi ocho. Sin más, ¿no? Jornadilla sin más. Sí. Bueno, a ver, yo lo estaba hablando antes con Black, que ahora Black y yo tenemos unos 12-13 días seguidos de Watch Parties. ¿En serio? Así que… Sí, entre Game Changer, VZ América, Semea, CS… Y me falta Watch Party y el FIFA ya. Ya acabo loco. Perdón, del EAFC, que si no me despiden. ¿Y el VZ América es en horario nocturno para España? 11 de la noche empieza. 11 de la noche empieza y puede acabar a las 5 de la mañana. Me gusta. Salsa. Dormir es de cobardes. Que no estén en el LOL también. Me gusta salsa. La LCS. Buah, la LCS, increíble. Sí, eh. Como Ekaedren, ¿no? Que hace co-streaming de… LCK, LCSNA, LEC y segunda coreana de vez en cuando. Vuelven a forzar los… Pues ese tío debe ganar mucho dinero. A veces se mete 15 horas al día de Watch Parties. Vale, bien. ¡Bien! ¡Bien! Va, hay que ganar esta, por dios. David Gé, David Gé. Es pa' chuparte la polla, David Gé. Fuah, ¿cómo está David? Qué maravilla. No tienen un puto duro, eh. No tienen un puto duro. No, no, la siguiente tiene que ser eco y diría que full eco. Porque literalmente… Sí, un puto duro, eh. Vamos. Esto guardarán, entiendo. ¡Vamos! Solo van a intentar eso. Sí. Mira quién está ahí fuera, esperando. Que pasen. Está con el ticket, Mopo. Eh… Mopo, te hace la vuelta. Me cago en la puta. Bueno… Pensaba que nadie… Pensaba que nadie ha ido. Sabemos dónde está. Y al otro lo deja… Está Dodo con la magia y tiene que ir a por él 100 %. Y al otro lo deja 10 de vida. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? 4-4, señores, va. Vamos. Let's go. Ahora es cuando diría, Ibai, y así como quien no quiere la cosa… Como quien no quiere la cosa, vamos a ver el partido. We are back in the game. Pero vamos a por él, ¿no? Con cojones. Sí, sí. La magia, la magia. Estadodo que lo busque con la magia. Sí, sí, o sea, está Dodo tiene que ir 100 %. O sea… Ahí vamos, ahí vamos, chicos. Va a saltar ahora, supongo. Nos va a matar a todos. Qué jodida locura. Qué jodida locura. Y al rival, no, que le ha esquivado muy bien. Lo cancha este tío. Es una locura muerta. ¡Bien! Bien, dale, bien. Se paró, se paró. Vuelve. Se paró, se paró. Vuelve. Vale. Bueno, ya era eco, ¿no? Cuatro, cuatro. Eco sin líos. Eco sin líos. Igual se compra algo, pero no creo. Porque debería ahorrar para… Se van muy jodidos, ¿eh? Mi amigo, es exercise empezó 10-4. Joder, cómo tiras del carro, tú. Sí, sí. El… Exercise 2. Se hizo la triple en ronda de pipas, que no hizo ni puta gracia nada. Y está Dodo con dos kills, ¿eh? Está Dodo va a compensar. Ya sabéis que se activa ronda 20. Buah, está Dodo. Luego llega el late game y además el nuke, que aquí… Acordaos, en los qualis, que mullo a dos pavos en ventilación un día, ¿eh? Y ha empezado con mala suerte Xenium Adams también, que es otro que va a compensar. Muy buena suerte. Míralo, míralo. No, bueno. De hecho, en esta ronda se puede hinchar, ¿no? Con todas estas pistolitas… Sí, y en la anterior también está con Aguil. Va poco a poco. Cuidado que se ha colado, ¿eh? Cuidado que se ha colado. Le han encontrado todo el rato, tío. Black, no tengamos miedo en estas rondas. Te lo pido, por favor, en serio. O sea, se ha colado. Un tío con una pistola que se ha hecho mi abuelo en la carpintería, tío. Te lo pido, por favor, Black. Es la nueva, por cierto. La WCP de la nueva caja, ¿eh? Pues mira. Pues mira, MopoT, Ibai. ¿Qué pasa? Llevan a TechNine, MopoT, eh. ¿Qué entías, Black? ¿Qué entías, Black? Que vienes a MopoT, ¿cómo se lo hacen? Si yo simplemente te adelanto lo que me ocurre. Bien visto, bien visto. Bien visto, Black, que se ha colado. La compensación he estado ya. Y ya todo es guay. Y ya estamos todos bien. Yo creo que se recibe para el CT, que creo que no va a hacer falta, la verdad, ¿eh? Si esta 2 se va al descanso con 3 skins y luego por lo que sea, el CT y tal… ¡Uy, la Zeus! La nueva skin de la Zeus. Este tío se cree, Robs. Que fabile, matarle. Creo que hay skins de Koi por ahí, ¿no? Locura, locura, locura. Cuidado, cuidado. Que vienen, que vienen. Para, para, para. Que vienen, que vienen. Los de 3D más se han gastado la guita, ¿eh? Todos con skins de la nueva caja, ¿eh? Bueno. ¿Pero no se van a suicidar? Mmm… No hace falta, porque como me han plantado una bomba… Van a cobrar lo mismo, pero sí que deberían intentar quitar algún alma, claro. No sé. Sí, pero este tío está… ¿Qué hace? No vayas ahí. Eso es, eso es. Muy buena piña. ¡Unooo… ¡Ay, ay, ay, ay! Me vale, me vale, me vale. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Se activó, se activó, Renato González Barrera. Si hubiera muerto, se hubiera rayado. Si hubiera muerto, se hubiera rayado, eh. Se hubiera rayado. Esta ronda es medio partido, chavales. Esta ronda es medio partido. ¡Hostias! ¡Hostias! Pongan los tambores, porque medio partido… Rrrrrrrrrrrrrrr. Porque te vas ya 6-7, te garantizas el ir por delante del cambio de bando, psicológicamente los matas, tío. Claro, que si pierden, no tienen un puto duro, ¿no? Claro. O sea, a ver, tendrían un poco más, pero sería otro equilibrio raro, no sería una compra ni mucho menos. Oye, es verdad, ronda bisagra. Bisagra es con V, ¿verdad? Yo siempre lo he pensado, pero lo miré el otro día por la broma y creo que es con B. Yo creo que es con B también. Tío, toda la vida llevo pensando que bisagra era con V, tío. Yo también, yo también. Es con B, sí. Es con B. Debe ser por la viagra, que estoy enfermito o algo así. Yo lo daba por hecho, serio, aunque era con V, tío. Es que nunca has quitado bisagra en mi vida, la verdad. Yo tampoco, la verdad. Hostia, tócate la polla, tío. Es con B, tú. Curioso, tío. Ahora se me ha cerrado, ya no me gusta. Ya no me gusta, tío. Pues yo, a raíz de que lo hemos empezado a usar mucho en las Watch Parties y tal, lo busqué y dije, bueno, pues era con B, pero… Sabes que bisagra solo la digo en Counter Strike, ¿no? O sea, nunca lo he dicho. Igual que la palabra reventar. Toda mi vida pensando que era con B. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Terrorista! ¡Terrorista! ¡No, no, no, no! Lo sé. Estás atacando tú en nuke, Xenium, también. Suena más fuerte con B, tío. Reventar, no sé. ¡Qué va! La V es como más… No sé. Cuidao, este cabrón. Buenas tardes. Bueno… ¡Bien! Bisagra. Vale. Por favor, chequeadlo. Mierda. Mierda. Ha movido rico, eh. Tres para tres. Ay, esta skin hay que limpiarla. ¡Vamos, Mopo! ¡Mopolín! ¡Qué bueno eres, hostia! Con cojones españoles. Qué listo, Mopo. Ahí va, ahí, ahí. Otro rollo. Otro rollo. Muy bien. Venga, Joko. Pabila. Joko uno a guardar. Venga, Joko, el jungla de Vitality a guardar. ¡Vamos, señores! ¡Va, va, va, va! ¡Que sí, que sí, que sí! 6-4. Bueno, pues van a tener un arma, ¿no? Seguro. El Game Sense de Mopo es una pasada. ¡Oh, no! Eso te voy a decir, digo. ¿Le busca Mopo? Ay, es que tiene 15 de vida. Pero qué animal. Hombre, ¿habría que buscarle, realmente? ¿Lleva wallhack? No, sí, claro. Así no te aseguras que no tienen rifle. Nosotros tenemos baita para lo que quede partido. No, no, no nos da tiempo. Sí, sí, sí. El de abajo. Mira el de abajo. Sí, ¿no? Tchán, 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 tchán. Mira, mira, va. Tacata, tacata. Bueno, pues ha muerto esta Dodo. Bueno, pues nada, pues tiene un arma. Va, 4-6. Hostia, que esta Dodo no se raye, eh. Que aguante, que aguante mental. Que jolte con Tomás. 0-4. Un momento, un momento. Está en el centro esta Dodo. ¿Igual es el IGL en este mapa o qué? Ah, no creo. No creo. Porque hablamos alguna vez con David G y tal que dijo que esta Dodo también caleaba, eh. The Bad News Calls. Él es IGL, pero la vez que le entrevistamos aquí le preguntamos si dijo que él todavía no estaba aportando en ese sentido. ¿Seguro? Yo recuerdo al revés. No, no, dijo que todavía no. Ah, pues me lo he fumado. Tío, Mopoz tiene una cara que me recuerda a alguien, tío. Tío, Mopoz me recuerda a un amigo de Zetangana, al que es como su manager. Gente, ¿quién es un colega de Zetangana? ¿Sabéis de quién hablo? No, Aliz no. No, un colega. Yo creo que es colega, ¿no? No trabaja con él, o sí. ¿Aliz o Bennett? Sí, un poquillo. Igual es Aliz, no sé. Elliot Afanano, Elliot Afanano, joder. O sea, Estadodo no puede tener más cara de portugués, ¿eh? ¿Verdad? O sea, Estadodo solo puede ser de Portugal, ¿eh? Estadodo no es coña familiar de alguien muy importante del Benfica, ¿eh? Sí, sí. Pero muy importante. Bueno, lo dijo él, ¿no? Sí, sí. Su tío es Rui Costa. Su tío es Rui Costa, ¿eh? Y no es coña, ¿eh? Su tío es Rui Costa. Tócate los cojones, macho. Renato González, el primo de Rui Costa. No era malo, Rui Costa, el hijo de puta. Buah, era buenísimo, tío. Las vueltas que ha dado la vida. El primo de Rui Costa, el juego de nuestro equipo de counter. Tócate los huevos, tío. Que invierta, que invierta. Habrá mucha gente en el chat que se piense que es coña, pero lo entiendo. Ya, ya, ya. A ver. Cuidado. No. Refrag. Bueno, bueno. Me sirve. Me sirve. Me ha hecho mucho daño. Buen moly. Qué bueno, chaval. Cuidado, que hay gente abajo ya, eh. Las AX7. Fuera, fuera, fuera. Fue la piña. Bien. Buena utility. Cuidado. Cuidado. Buena utility, está tocado. No se puede mover porque tiene el moly abajo. Sí, lo ha hecho… ¡Ah, jueves! Me acaba de tocar la polla, joder, esa molletín. Esa uno de vida… Mucho caos aquí, mucho caos. Y es un tres para cuatro, eh. Y con David muy tocado, eh. No. Aquí hay que hacer kills. Sí, tampoco tengo mucha utilidad, eh. O sea… Dos flashes y una piña. Mal asunto, eh. Hay que hacer kills. Vamos a ver quién se tiene que mover y… Hay que dar balas. Estoy con Black. Hay momentos en la vida del counter y Valorant que… Que ya no… Cuidado. Y tampoco queda mucho tiempo, eh. 25 segundos. Hay que poseear esa piña o hacer algo, eh. Sí, ahí va a estar todo. Gracias. Gracias, Renanto González. Mierda. Mierda. Trece segundos. Plantas ya. Está perdida. ¡No me jodas! Está perdida ya en el tiempo. ¡Oh! Bueno… Se fue, se fue. La ronda está perdida, pero por lo menos no nos guardan 50 armas y nos matan fuera de tiempo, ¿verdad? Bien. Hemos matado a todos. Bueno, de la debacle, que ha sido una debacle… Pues hemos salido bastante bien para él. A ver, es su última ronda. Sí, el tema es que es su última ronda, Asenium, ya. Ya, ya, pero yo me estaba temiendo que nos fueran a guardar tres AKs y… Bueno… Ya. O sea que… Es verdad que la economía cuando pierde rondas sabe a amargo, eh. Ya. Esto es como lo de 12-8, pero hay una buena noticia, tenemos dinero. Ya, ya, pero los 7-8 no lo has perdido, me cago en la puta. Bueno, 7-5, va. Nada, pero tienen pasta, han comprado todos, ¿no? Sí, pero no tienen toda la utilidad, por ejemplo. Si hubieran guardado alguna… Bueno, pues mira, mira lo que le importa a Lucky, me cago en la puta. Lucky fuera está jugando bien. La he visto. Ah, se esconde en main. Otro para cinco. Nos vamos a ir con una sensación rara, eh. Hostia… Se está colando. Cuidado atrás. Si la notamos esta, psicológicamente nos puede joder un poquito. Mopoz está abajo. Saben que no es A. Dos en rampa. Buah. Doble headshot. Bueno, bonifrag. Tres para cuatro. Mopoz. Gracias. Qué buena es Mopoz, tío. Joder, Mopoz. Vaya mapa está haciendo, macho. Sí. Vaya mapa está haciendo móvil, tú. Muy importante. Mopoz y David también, eh, David. A ver, ahora, el posplan es complicado, porque tenemos unas posis muy malas. Aunque, bueno, si aguanta estado en main, ni tan mal. Tiempo, tiempo, tiempo… No mires abajo, ¿no? No vas a mirar abajo, ¿no? ¡Qué bueno, chaval! Juntos. Juntos. Ya está. No, hay que hacer tiempo, hay que hacer tiempo. Y además, sabes que es maga, que es la WP. O sea, no piquear y ya está. Vale, vale, qué bien jugado. ¡Qué bien jugado, va! ¡Hostia! ¡Qué lees, muy bueno! Venga, buen bando, buen bando, va. Buen bando, va. Mopoz juega mucho, tío. Doy pipas en el chat. Por favor, unas pipas, Dios santo. Voy a mear. Un 25%. O sea, vaya bando de Mopoz, que se ha ido con un 14-9 al cambio de bando. Mopoz, creo. Entre Mopoz y David y… Bueno, a mí ya me ha gustado, la verdad, eh. Luego, a ver si ahora compensan de CT Adams y… Claro, el bando, en teoría, es buenísimo. Pero como somos un equipo tan raro… Sí, efectivamente. Claro, en teoría hemos ganado el bando malo. Pero a nosotros se nos da peor el bando bueno. O al menos hace semanas. A nivel estándar, un 7-5 de Terror Nuke es un muy buen resultado. No solo es muy bueno. Pero hay que poner los asterijos que hemos comentado antes de… Ya. Hoy no estamos ganando pipas. Por lo tanto, esa diferencia de dos rondas, a lo mejor, es nada y luego que el CT últimamente está dejando mucho que desear. Nuestro en Nuke, sobre todo. Bueno, al menos… Que ya digo, espero que sea algo que hayan trabajado. Exacto, eso es, Ibai, eso es clave. Eso es lo que veíamos hace 15 días, un mes. Yo imagino que ellos son conscientes de ese problema porque además nos lo han dicho activamente aquí en entrevistas y tal y espero que hayan trabajado y que esté mejorando la cosa. Vale, ahora somos los azules. Somos los azules. Somos azules, gente… Venga, probamos bolitas, Adams… Adams, que espero mucho de él en este bando, eh. Espero mucho de Adams, eso lo ha matado cuatro Adams, eh. Espero mucho de Adams, eh. Uno de los jugadores que más me estaba gustando en general del equipo. Buah, es uno de los grandes culpables de que hayamos llegado al RMR. Tal cual, tal cual. Se ha reposicionado muy bien, eh. No… Ay, el timing. Vaya stackeada. Es muy loco lo que está haciendo 3D Max aquí, eh. Vaya stackeada, vaya stackeada. Bueno, ha hecho un poquito de daño. Sí… Van todos juntos. Bastante info, bastante info. Vale, toda la info, claro. Claro, toda la info, pero hay que matar, claro. Bueno. Bueno, bien, David. Vale, la otra para cuatro. Sí, perdón. Tenemos que ir… Ay, 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 ay. Vale, esto está cerca. Bueno, está muy tocado, Yoko, eh. Está muy tocado. Las pipas no sé si es tan importante, pero bueno. De momento no han plantado, sí, sí. Tres para tres. Sí es importante que esté tocado, porque si no pegas el headshot… Bueno, siempre decían… Madre mía, el headshot. Hablando de headshot. ¡Bien! Bien, Renato, va, va, va. Tres para dos. No han plantado todavía. No han plantado. Calma, calma. Tempo, tempo. Mierda. No me jodas. No, no, no. ¡Joder, tío! Espérate, espérate, que igual van. Se van a quedar. Qué perros. No. Van a plantar, ¿no? No, no, se quedan. Van a ir por secreto, sí. Ay, qué pena. Qué putada. Si llegan a subirse a A, que no hubiera sido nada raro… La ronda era de Just 100 %. Hostia, plantan de milagro, ¿no? Joder. Han ajustado mucho el tiempo, eh. Uf, madre mía. Por un segundo, eh. ¿Vale? Hola, bala. Qué lástima, Juventus. ¡Me cago en la puta que me parió, tío! 0-4 otra vez en pipas, tío. Las pipas nos están matando. 0-4, tío. Joder, macho. Imposible, tío. Las pipas nos están matando. Joder, también os digo qué close ha sido. Han plantado falta de un segundo, tío. Sí, sí, sí. Joder. Qué paciencia, también. Qué sangre fría los franceses, no se ve. Va, la doble de Hatchi. La doble de Hatchi ha sido mortífera. Sí. Joder, macho, tío. Es muy duro en los Bow 1 perder las pipas, tío. Hemos forzado, eh. Forcistar Koi ahora más que nunca, eh. Buf, va, va, va. Esta tiene que ser, va. Tienen bastante SMG, Galil, tal… Se puede. Estamos fuera. Cuidado, mucho ruido. Hostias. Bueno, tenemos info. Está bien. Está juguetón, Renato. Buf. Cuidado. Están moviendo bien. La piña se la ha quedado cortísima. Hay veces que hacen unas cosas las granadas con la geometría del CS que no tienen ningún sentido la física, no sé. La geometría. Sí, que se quedan enganchados en sitios en los que no hay un pistol real. O sea, no sé. Cuidado el doble pick. Bueno, nos ha caído uno. A ver, saben qué estado está ahí. Bueno, silent drop, bien. Muy bien. Buah. Ni chance, eh. Qué barbaridad, Macro. Están jugando guay, eh. La siguiente ronda es seco, pero el… Lo que posiblemente sea el 8-7 para ellos va a ser ronda bisagra, eh. De esas. Sí. Sí. O no. Sí. Sí, sí. Bueno. A ver, no va a satelitad. ¿Le ha quitado uno con una bala de AK y uno con una granada? ¿Qué está pasando? Ja, ja. Es verdad. No, 98 es el escudo. Es el que hablar. Ah, vale, vale. Salud 86. A mí también me está pasando alguna vez, eh, Pedro. Que también estoy tirando antes de la izquierda que la derecha. Con el HUD este no entiendo muy bien. Pero vamos, que aún así, madre mía. Putas pipas, eh, tío. Qué putadas son, tío. Hoy nos están pasando mucha factura. Hoy nos están pasando… ¡Hostia, es que tapa! Podemos hitar armas en Fagote. Y rescatar el AK, sobre todo. Y rescatar el AK, a ver si se puede ir, Mopoz. Sí. Está guay. Porque la siguiente es seco y la podemos pelear con dos MP9s y AKs. Pues ojo, que si guarda esto, Mopoz no se dan mal la ronda. Si guarda esto, Mopoz… Ay, ayúdadle… Está muy lejos. Qué putada. Está muerto, está muerto. Ya. No tienen AK. Ya, vamos, no llegamos aún así. Estaban muy lejos los compañeros. Hostia, a ver, yo imagino que es la típica que ha dicho Mopoz. Me la juego, que tengo una cceta… No sé siquiera… Exacto, es lo que tengo. Y pillo el AK, la pillo y tal. Pero ahí igual que suele quedar un pelín más cerca… Bueno, está bien. La mala ha estado el juego, eh. Ya, que suele quedarse más cerca para ayudar a Mopoz, no a salvar el este. Sí, pero la han vendido, por lo que ha dicho. Tenía pipa. Sí, sí, tiene sentido. Simplemente que ha sido mala suerte que se llegara un pelín más cerca. Y que lo que estaba diciendo, no sé si Blancoferra, que si se guarda y se ha cae, se podría haber forzado ahí. Pero bueno, equilibro 2K y se puede pelear con las Mp9. No sé si hay alguna… Hay una Fab 7, creo que tiene Adam. Pedados 50, David. Bueno, hay alguna cosilla por ahí. Hostia. Ahí está, eh. Bien. Buen baiteo. Cuidado, cuidado este. ¡Dios! Bien. ¡Ay, qué lástima! Dos para dos, dos para dos. Jugable, jugable. Dos para dos, calma. La primera ha sido TK. Pensaba que eso estaba dos. Estaba dos con las SMGs. Juega muy bien el cabrón. La juega y una polla. ¡Qué bueno! ¡Despa uno! No, 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 no seas por tu puta madre. A ver. Me pushea. ¿Qué es esto? Se va a entrar en el mundo. ¡Vamos! 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 Se hace importante esta, tío. ¡Vamos! Raiders, tú. Importante. Ecostar Koi. Sí, Ecostar Koi. Qué duro es hacer un eco en el counter, tío. Con lo fácil que es en el Valorant, tú. Flecha de soma, la tiran al shock. Lo ha matado. Lo ha matado, lo ha matado. Joder, tío. Aquí qué duro es, tío, con estas armas de 1901, tío. Dios. Me has guardado dos sacas. Está muy bien, eh. 7-8. Tienen dinero… Bueno… De hecho, a forzar o halvay. Yo creo que van a tener que hacer equilibrio, eh. No, va a hacer equilibrio también. Tech Nines, Aleko, flashes y ruseo A o algo así, ruseo rampa. No, no, no. Equilibrio, ¿no? Tal cual, ¿no? Bueno, de hecho, no compraré nada. Utility, ¿no? Equilibrio, equilibrio. Nada, nada, nada. Hay que ganar, eh. Tech Nines, Aleko… Sí, flashes. Por favor, eh. Va, por Dios santo, eh. Van a rampa, eh. Van a rampa todos. Cuidado. Pues David tiene tareas, sí. Pues mi amigo David se va a comer un stack entero, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿No? Sí, bueno… Normalmente David tiene mecánicas defensivas muy buenas. Tampoco es el típico jugador que quiere hacerse la play, ¿sabes? Si ve acción, pues intenta una kill rápida y si no, tropea para abajo y ya está. A ver… Lo que pasa es que con las Tech Nines van a comer como lojos. Bueno, pues ahí van. Vale, tiene la info, se va. Vámonos de aquí. Muy bien, David. Sin líos. Adams, cuidado. No va a haber a nadie, ya. No, está muy vendido. No, eco por ejemplo no, por favor. No, no, por favor. Es el momento de que se corone Adam, ¿eh? Es el momento de que nuestro Rumánico la ligue. Guau, con el AWP está todo ahí, ¿no? ¡Uy, guau! Buah, hasta las… Pues… Ya, pero… Joder, bro. Hay que ir a dar más. Joder… Yo me he tenido una pausita. ¡Ohhh! Tenemos dinero, ¿no? Sí, creo que sí. Porque antes guardamos un par de… Bueno, han puesto dos. Pero David estaba muy solo, ¿no, tío? Sí, iba a comentar justo eso. Voy, Isaac. Creo que con la info que ha sacado David, que ha visto varios tíos en Rampart, yo imagino que siempre tienes el miedo de que se den la vuelta otra vez para Lobby y no quieres vender la bomba de A. Pero yo sí que tengo la sensación de que alguien debería haber apoyado un poquito más a David. O si David no tenía la rotación de un compañero, haberlo jugado él un pelín más defensivo. Porque con la pose que ha tomado David en Rampa, yo pensaba que tenía un compañero en DJ o algo mirándole el cruce. Porque estaba completamente expuesto. Y el tema es que él tiene que cubrir los dos cruces de esa Rampa. Exacto. Exacto. Ya. Y él, me imagino que por ruido sabía que había un huevo de gente ahí, ¿no? O sea, seguro que había… Sí, o sea, él había escuchado a tres o cuatro, ha dropeado, se ha defendido con la flash para no meterse en líos. Tenía nada, mirando CT para que no se les pudieran cuelar a Heaven. Y… Ante eso, pues quizá una rotación a B, o si no es lo que digo, que David se hubiera escondido por ahí en Tetris o yo qué sé. Pero el tactical lo han pedido ellos, ¿eh? O sea, se quedan sin nada. Ya ellos, de pausas, llevan tres de tres. Eso decía el grafismo, que lo habían pedido ellos. Pues es raro, la verdad. Esto no le gusta a Lucas Rojo. Pausa, después de ganar. Barbarasadas. Se tiene que activar a Damse, tíos. No ha matado a nadie en este bando. Ya. Joder. Ahí te lo han denegado. Ay, ay, ay… No le sale nada al pobre hoy, tío. Qué putada. O sea, el mapolino buscando info ahí… Con el típico saltito contra el marco de la puerta… O sea, van a hacer el boosteo y a lo mejor le pillan. Cuidado, eh. Ahí lo tenemos. Sí, menos mal. ¡Ojo! ¡Y se queda afuera! ¡Qué huevos tiene! ¡Qué huevos tiene! Bueno, ha hecho mucho daño. Es muy bueno, es muy bueno. A 12 de mira. ¡Muy bien, juega muy bien este tío. Es una locura lo de Mopoz. Vaya mapa está haciendo Mopoz, tío. Ha hecho mucho daño y nos ha llevado dos de milagro. Hacedlo por el dios. Se la pela, eh. Se la pela, Mopoz, tío. Claro, ahí lo lógico es irte y ha metido el fake de que me voy y me quedo en la escalera. Exacto, exacto. Ha cerrado la puerta, incluso, ¿sabes? Como para… Yo no quiero saber nada. Y los pavos es que ni han sequeado. Cuando se han querido dar cuenta… A ver, Damse está dando info. ¡Oh, qué buena piña para romper! Es bomba, ¿no? Ah, no, no. Qué bien. Bueno, cuatro para tres, va. Hay un pibe a 10 de vida, por favor. Hay una a 10 de vida, vamos. Igual acaban arriba productos, eh. Sí, en el momento de Lucky, pero Jazz parece que lo tiene más o menos bien. ¡Vamos! Muy importante, tío. Una a 10 de vida, 23 segundos. La salvamos con cuatro jugadores vivos, fiesta nacional, tú. Estos van a guardar en secret, imagino, ¿no? Tiene pinta porque estando Joko a 12… Tampoco creo que… Pues como alguien les vaya a buscaaaar, ojo, eh. No podemos, no tenemos un duro. No tenemos un duro que voy a buscarla, ¿no? MP9, ya correcto. No puedes perder nada, tío. Tranquilos, que ahora si viene la compensación de Adams, que va a 4-12 y va a acabar 15-14. Esta nos la conocemos ya los shooters, señores. Viene la compensación. Vale, bueno, tienen dos armas. Rob, también os digo, aquí sumar… Tú, que vamos 8-9, eh. Sí, sí. Es que está muy apretado esto. Vamos a ir sumando. Y ellos tienen compras, sí. Sí, tienen compras. Y nosotros, evidentemente, también. Y para la siguiente, ¿no? Entiendo. Mmm… Bueno… Bueno, depende de cómo vaya la ronda, claro. Guardamos un par de armas y tal, pero bueno. Eh… Imaginemos que sí. Imaginemos que sí. Vale, Adams, por favor… Sí, contra FaZe. Eh… Sí. Contra FaZe. Eso… Más o menos viable, ¿no? O sea, FaZe… He sacado de ver el tuit de Sumpayus que ha puesto 1-1. Han quedado, de hecho, 13-7. Sí, normal. Vaya equipos hay en Rumanía, tú. Vamos, vamos. Ay, esta Dodo no asumes por tu madre. No, 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 menos mal. Bueno, bueno. Es buena porque sabes que hay mínimo dos fuera y tú has sobrevivido. O sea, que se están colando… Se ha colado por Angar, eh. Está en Angar el exercise. A ver, lo tienen que saber. Sí. Vaya flas de mierda la han tirado. ¡Anao se ha matado! ¡Anao se ha matado a exercise! Bien. Vale. Tenemos allá, chilea, chilea. Cuidado. ¡No me jodas! ¡Joder, tío! Atravesando le ha dado, tío. Atravesando la cabeza. Ese ángulo… ¡Bien! Gracias, David. No entra de joder. Vamos, va. Cuatro pa tres, va. Pedazo de nuke de David también, eh. Joder, macho. Atravesando la cabeza, loco. Joder, tío. Y atravesa el humo también. Ese ángulo, él le ve el brazo. Sí, le ve antes. Y… Al final… Si es que esto, al final, Black, es tema de detalles, de mini timings, de mini cosas, tío. Bueno, tenemos cuatro para tres. Tenemos otra ventaja numérica. Ellos están en la casilla de salida. Ni tan mal. Ni tan mal. ¿Tú crees que pueden guardar Black? No, no. Vale, vale, vale. No sería ninguna locura, eh. Es eso, eh. No, pero lo van a probar. Entran, entran. Van a probarlo, van a probarlo. Van a ir por hat hacia A, supongo. Van a probarlo. 30 segundos… Ahora, no tienen un puto duro ese ni un. No, 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 no. Pero bueno, si consiguen plantar y tal… Si consiguen plantar y tal, sí, pero ojo, eh. Ay, 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 ay… Ay, 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 ay. No tenía info de nada. Pues ahora sí que se complicaba. Hacer historia, ya está. Otra vez. Vale. ¡Vale! ¡Siete segundos! ¡Vale! ¡Bien va! ¡Qué pedazo estropejo! ¡No ha plantado, ¿no? ¡No ha plantado, no! ¡No tiene un puto duro! No tiene dinero, no tiene dinero. Por favor, esta, eh. Por favor, esta, eh. Como sea, eh. También te digo, la play es de Just, pero que Mopuz se muera ahí en medio de como un malo hace que piensen que no hay nadie más en nada, tío. Sí, y ha dotado a la info, ¿no? La kill de Mopuz, al final. Claro. La muerte. ¡Buah! Va, y va. Just lo hace impecable. Just lo hace impecable. Mira a Renato, dice, hijo de puta, hijo de puta, le dice, hijo de puta, eres muy grande. Guapo, 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 guapo. Sacando el mapa delante, palmando las dos pipas, eh. Esto, ojito, eh. Muy loco, muy loco. Tienen una Deagle y una P250. No debería ser el muy problemático, pero bueno, cuidado. Pero la Deagle da miedo. Pero la Deagle da miedo. Claro. Exacto. Exacto. Y Yoko es bueno con la Deagle, eh. O sea, en general, las franceses siempre, las forzadas en CS, históricamente, si les han asociado muchos franceses, por la época del Surce, de Berry Games, los inicios de Globo Offensive, y suelen ser buenos con Pipa. Recordamos a todo el mundo que el equipo rival son cinco franceses, que de hecho, se rumoreaba que iba a ser el equipo de Carmine Corp para entrar en el Major, pero claro, entiendo que ya, obviamente, ya van tarde. Hostia puta. Pues ahí está. Lo decías antes, hostia de Yoko. Y es un equipo que, bueno, que son cinco franceses, algunos de ellos muy veteranos, y tienen, algunos de ellos, muchísima, muchísima experiencia. Se lo ha jugado a Mopoz. Vale. Perfecto, vete atrás. Vete atrás. Vamos, vamos. Mopoz es una bolla kilométrica. Sí, es una locura. Los está sacando los asoños. Estoy diciendo que son cinco franceses, coño, para que sepáis quiénes son. Unos hijos de puta. Cuidado, Mopoz. Aquí está muerto. Muy bien, se ha librado. Va a pillar a UEPE. Claro, por eso quiere la UEPE, porque está una bala. Bueno. Bueno, buena cobertura, Adam. Muy buena cobertura, Adam. ¡Bien! Y tenemos el foo. Está perfecto, está perfecto, chicos. La vista main de Zampor. Muy bien, chicos. Vamos, dos más. Recogemos a WP. Recogemos a WP. Dos más, va. Qué bien jugado, tío. Perfecto, sí, tío. Muy bien, muy bien. Y ellos sin timeout, ellos sin timeout. A cabezazos, ahora. Hostia, la gestión de los timeouts de ellos me parece una basura, eh. Total, absoluta. De hecho, lo han pedido Ferra después de ganar una ronda y han perdido otras seguidas. Pues la mítica, sí. ¿A quién me recuerda? La de Barbar. La de Barbar. La de Barbar. No, no, no. La de Barbar. La de Luca Rejo. Vaya, vaya, mapa de Mopoz. Vaya, mapa de Mopoz. Bueno, David, eh. Para mí, siendo el IGL, tío, creo que ha hecho un terror espectacular. Y ya son los trades, sobre todo. Y ahora, pues obviamente, como es Tronholder, como Ancla, es un… ¿Vale? ¿Lo sabemos? Es un tío taconeando, no me jodas. Cuidado, Adam. Lo va a hacer, es un tío. ¿Adam? ¿Adam locura? ¿Adam locura? ¿Adam locura? ¿Rumano loco? ¡La ley rumana! Pero tienen que saber que se ha colado alguien. Lo saben, lo saben. Sí, sí, sí. ¡Mierda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! Uf, no daba un duro por ese duelo, tío. Tenía el premio. Cuidado. Vale. Otro para tres, tranquilos. Calma. Calma. ¿Cómo ha corregido Mopoz, tío? Madre de Dios. Está plenadorico Mopoz, eh. Sí, está muy motivado. O sea, es que un duelo que tiene todas las de perder y lo gana. O sea, es increíble, tío. Calma, 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 calma. Eh, estoy viendo su utilidad. Tienen un humo, un molo y una flash. Para entrar, para plantar. Sí, sí, pero que no… Van a acabar en A por mini, aparentemente. Y bueno, a ver si aquí no la vuelve a liar. Somos dos en A, aparte. No, 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 no. David, que está baiteando desde Heben. Está metido en punto como si fuera Just. Una piña, tío. Menos 19. Lo que pasa es que esa piña también delata al jugador de puntos. O sea, ya saben que hay un jugador de… Yo creo que igual… ¿Uo es como Mopoz? La que está aliando a Mopolino, tú. Vale, tiene a uno. No, es muy bueno. Es muy bueno, Mopoz. Es muy bueno, Mopoz. No, 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 no. Es muy bueno. Hay que rematarlo. 20 segundos. No, no, si no puede hacer nada ya. Sí, no puede hacer nada. Está totalmente controlado. Cuidado, cuidado. Tiene la C4, pero no creo que le vayamos a dejar plantar, ¿no? No creo. Ni de coña. Vale, lo tenemos controlado por arriba y por abajo. Por arriba y por abajo. Por arriba y por abajo. Muy bien, chicos. Vamos, 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 vamos. Una más. Una más. Sí, ese champán. Una más, una más. 15, 15, que vale, esquizofrénico tú. Una más. Qué locura. No, no. Ahora les estábamos bailando en esta ronda. Les hemos movido como hemos querido. Pase lo que pase, chapó. El trabajo de Linco, del Onge, de David, de toda la gente de Moistar Koi. Porque el CT de Nuke ha mejorado mucho, eh. Perdiendo y perdiendo a las dos pipas, que es que siempre a contracorriente. Pase lo que pase, el CT de Nuke ha mejorado una barbaridad, eh. Sí, 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 sí. Vamos a cerrarlo, por favor. ¿Tienen dinero, no? No. Muchas Max. Sí, sí, sí. O sea, Max, Ten9, Galil… Bueno, pero tienen Max y Galil, ¿no? Esto no es fullback y… O sea, no vas con la compra idílica, ¿no? Por así decirlo. Buena piña. Buena piña, chaval. Dispara lo guay, que sea lo que Dios quiera. Me cago en la puta. Me cago en la puta, Renato González. Tiene info… Siempre hay gente… Está Dodo, Dios santo. No, se le ha colado. Le comen, se le ha colado. Qué locura. Joder, Mopoz, qué barbaridad, tío. Un ace, que te la peleen. No, no, tranquilo, tranquilo. Se ha colado aquí. Calma, calma, calma. Counter emocional, no. Se ha colado. Ya no sabe qué tiene este tío aquí, ¿no? No. ¡Vamos! Este hace aquí el más importante, loco. No lo temblaría, que no se lo podía intuir. Cuidado, que flipas. ¡Vamos! Es un 1 para 3. Tranquilo, tranquilo, Adam. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, chico! De verdad, a los franceses les tenemos de hijos eternos, tío. De hijos eternos, tío. Muy bien. Les tenemos, pero tío, es increíble, tío. De hijos eternos, tío. ¡Vamos! Qué bien jugado, chavales. Qué pedazo de CT por fin, joder, por fin. Chicos, qué importante ir 1-1 al segundo día. Qué puto importante, loco. Qué bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Ni de... Herviendo las pipas, ¿eh? Es que a la que metamos pipas y no nos metan las ecos, es que es todo. O sea, es que siendo un partido tan jodido, lo hemos sacado. Muy bien, coño. Muy bien, chavales. Muy bien. ¿Cuál es la hoja de ruta para llegar al mayor ahora mismo, Zenium? ¿Qué pasa ahora? Ganar dos partidos. Ganar dos partidos. Hay que ganar... O bien un best of one y un best of three, en el mejor de los casos sería ese, porque nos pondríamos con récord de 2-1 y tendríamos dos oportunidades con best of threes para clasificar. Si mañana perdieramos el best of one, estaríamos en 1-2 y habría que ganar dos best of threes seguidos. Vale. O sea, que si ganamos un bo1 o un bo3 y si perdemos el bo1 o dos bo3. Mañana ganando un bo1 estamos muy bien. En teoría nos tocaría contra NaimPandas, cosa que me parece guay. Bueno, bueno. O sea, NaimPandas, Black, le ha metido hoy un repaso a So... Claro, pero estamos hablando de... O sea, que te entiendo perfectamente, pero se han marcado un Anubis de terror. O sea, que vale. Pero que NaimPandas ha competido hoy contra FaZe medianamente bien... Cuidado. ¿A qué hora sería mañana de esos...?